Vamos a la principal, acto 2, capítulo 4, misión de la historia, amparo de la oscuridad No hay ningún tipo de modificación, Gave está excluido y Mikaela también porque ya lo hicimos en la misión anterior Tenemos que matar a 8 más en un solo turno, no sé yo, no sé yo Y vamos a hacer capaces, vamos a ver, vamos a añadir, vamos a ver qué queda por aquí Apoyo de Ana, generador Sí, yo creo que este es el equipo Onfire, yo creo que este equipo es el ideal Dos curitas, siempre dos curitas y yo creo que este es el equipo ideal Vale, no mucho, pero por hecho es un vistacillo Actos Vale, actos 2, capítulo 4 No sé cuántos, si alguien mira cuántos capítulos tiene el acto 2 Me haría un favor, no sé realmente cuántos tiene No sé si queda mucho para terminar el acto 2, no sé cómo va la cosa Vale, llega hasta el puente, primero vamos a llegar hasta el puente Por aquí parece que no hay gente, vamos a ponernos, vamos a ir, vamos a ir, uh, no Uh, 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 qué hace chaval Qué hace chaval Vale, 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 porque la he liado paredísima, tío La he liado paredísima, loco Eh, uff, la he liado paredísima, tío Vale Y no te levantes, me encanta esa frase, tío Eh, dos, pero no puedo matar aquí Mira, hubiera sido flama, tío, haberle hecho ahí Pero si llegas a ver que no hay daño ahí Lo hubiera conseguido, eh, lo de los ocho, matar a ocho Creo que no voy a llegar Creo que no voy a poder, tío Venga, me voy a quedar aquí Hay que llegar a la puente sin más Vale, realmente las larvas Uff Hay muchos enemigos, eh Vale, tengo que matar a ocho Pero es que lo ideal sería que vinieran a muerte A ver, como tal Si tiene granada Hacer una pequeña limpieza Me daría, pero Vale, tío Ahora después le echo un bitacillo Vale El 80% lo mataría, ¿no? Estupendo Y todavía tengo aquí Para darle un poquito a este 10% de probabilidad 10% de probabilidad No me interesa Vamos a intentar Pesado Pesado Presente Que sería A ver Vale, aquí sería un primer movimiento Que si la cojo Si la cojo me da, tío Venga, va Me arriego Ya está, no pasa nada Y la motosierra Te voy a reventar Por perro Te empalo Te empalo Como ya es el estripador Aquí igual Porque lo único que tenía Era la cobertura esa Y te empalo también Como el martes 13 10% de probabilidad Me queda este Que creo que tiene Los tres movimientos Efectivamente Y me queda este Tengo un 10% de probabilidad Pero bueno Voy a tirar Por si le doy Bueno, no Lo mismo Me quedo guardia Ya está Le monto una guardia Y si hace falta Lo reviento Bueno, quedaba dos turnos Podría haber chutado uno Oh, se ha quedado A 35, tío Eh, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde voy? Vale, hay que despejar La zona del puente Vale Eh, ¿lo tengo a tiro? 28%, voy a intentarlo Oh, ok Eleva el puente Vamos a ver Dónde tenemos que ir ¿Dónde está eso? Vale A ver quién llega No llegaría No llegaría Y este quizás sí llegaría Recibido Bueno, el pesado ¿Quién mejor que mueve Eso que el pesado, tío? Vale Vamos a ver La longitud ahora del trayecto A ver si queda mucho Vale, hay que ir a por eso Y luego habrá que estallarlo Vale A ver Aquí No, no guardiaría Bueno, aquí me quedo escondido Aquí me quedaré escondido Venga va Ahí detrás Y este tiene movimientos también Debería tirar ya alguna curita Una curita, compañero Por lo menos para estos dos Y para que vayamos ya recargando Sí, hay que tirar curitas Hay que tirar curitas, bro Uh Uh, tenemos al bicharraco este Del final del capítulo anterior Cantus Líder Aplica efecto de estado Ataque inmediatamente Si te acercas demasiado Vale, tiene ahí como una pasiva Vale Es un líder Pero es como un líder de excepción Vale No es tampoco un líder Muy chungo Bueno La zona va a estar chunga Pero no va a ser un líder Chungo Imagino yo Vale Vamos a ver Eh Sería cinco turnos Yo creo que cinco turnos Para esta vida Yo creo que puede Yo creo que sí que puede venir bien Una cura Una curita Vamos a ver Este por aquí Este por aquí Vamos a mover Vale Este sería dos Aquí sería dos Vale Eh Todo lo que sea moverse Hay que moverse ahora ya Despacio Aquí hay cajas Pero las cajas yo creo que las voy a dejar un poco Pues solo me dan objetos raros Y la verdad que me dan un poco igual Vale Esto Aquí Este Este aquí Por si tenemos que cubrir Dos movimientos No va a llegar Y tres movimientos Que no se me queda en ningún lado Aquí voy a poner una guardia Por si viniera alguien Que no creo que venga nadie Pero en el caso de que viniera Montamos una guardia Y todo guapa Y listo Vale Pero los Locus no van a venir No creo que se atrevan a venir Se van a quedar por ahí esperando ¿Qué está echando? ¿Qué está haciendo? Vamos a tener que ir por ese Cantus La verdad Me han movilizado algo quizás No lo sé Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cómo lo hago ¿Tengo alguna franco? No No tengo franco Vale Tengo dos turnos para fragmentación Y tengo aquí Tengo tres turnos para fragmentación Vale Vamos a ir a muerte Nos la jugamos pero Es que no queda otra tío Hay que intentarlo Sí o sí Vale He caído también Vale Con este Con esto Por aquí Aunque me puede dar este Que no me preocupa Ahora lo tengo más a tiro Madre mía Qué pepinazo le pega Compadre Con la pesada Voy a intentar 80% Y quizás lo mataría Vale Muerto Y este No llegaría No llegaría Vale Eh Pa, 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 pa Venga, nos acercamos por aquí Vale A ver si lo reventamos Y estamos encubiertos Estoy imprisionero ahí Con la Con la lances Reventándolo Y este Cinco movimientos Dos Voy a Bueno Si utilizo la bayoneta No, la bayoneta La bayoneta La podría utilizar No sé si me daba Alguna bonificación pasiva Por eso la he utilizado ahora No recuerdo Si exactamente Era este Sí Más uno de acción A este Efectivamente Vale Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí Cubierto Vale La emulsión está en el fuerte A volar lo se ha dicho Vale 10% 24% La situación no es buena Voy a Voy a intentar cambiar Apoyo listo 35% de probabilidad Pero tampoco lo mataría No es bueno Ese sitio Ese Ese tiro no es bueno Y se acerca Vale, perfecto Ahora sí Ahora sí Ahora sí me lo ha hecho bien Porque hace que se acerque Y yo Espero Vale, fallamos Y nos revienta Bien, tío Grande crack Va Es jodido, eh, bro Es jodido Es jodidillo eso, tío Vamos a montar una guardia Sin más Voy a ponerme aquí esto Y este tiene todavía un tiro Y voy a poner la zona de guardia aquí Esta zona es mía Atrincheraos Tenemos visita Ah, pero En cual En cual del juego Ah, ja Tengo que ir a por ese, tío Ya, eh Tengo que ir a por ese, tío Vale Vale, ya tengo ganada de fragmentación Vamos a ver Vamos a hacer una cosa Y por qué te van a reportar ¿Qué has hecho? No me fío de ti, eh Vale Está como en Me ha quedado aquí Que creo que no me puede dar Efectivamente Voy a reventar esto Que también le haría daño Al otro Pero Lo malo es que le quitaría poco Buenísimo Buenísimo eso, tío No, no voy a atacar ahora Voy a cambiar Podría Vamos a tirar esto Yo creo que morirían los dos Ah, pues no Se queda Se queda 15 Qué bien Maravilloso Eres tremendo, tío Vale Me voy a poner aquí detrás Adelante Voy a matar a este ya Me lo quito del medio Se queda ahí en el suelo Voy a hacer una ejecución Y daríamos a la gente Daríamos una acción, creo, ¿no? O no siempre, ¿no? Siempre que hay una Sí, sí, sí Más ejecución, más uno Me encanta Me encanta esta habilidad Que hemos conseguido, tío Es para explosivos Vamos a intentarlo Vale, no le da Grande Vamos a intentarlo Tenemos una acción extra Y hay que reventarlo Hombre, tampoco seas cabrón Vale, falla y le da a mi compañero Eres, 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 vamos Eres maravilloso, crack Vale, tenemos que ir a por él ya, ¿eh? Hay que ir a por él Curado Vale, lo cura No me preocupa Voy a ir ya por él Voy a entrar ya dentro Voy a ir ya A por él Voy a ir su presión Buenísima Lo mataría ya Y me lo quitaría del medio Que me está rayando este tío De verdad Uf, impacto crítico Se queda 97 Mala suerte, loco A ver, lo mataría Pero daría acción a todo el mundo Y le doy una Si me dan una opción Ya lo tengo hecho, creo Y me han dado una opción Pero tengo que recargar Qué mal, tío Aquí recargo Aquí recargo No tengo más acciones, tío Vale Voy a poner aquí A la vista Para atacar al jefe Es el que me preocupa Este no le puedo atacar así Porque Tengo un 10% Voy a intentarlo Está cerca Y me va a explotar, ¿no? No me preocupa Ok GG Vale, pues yo creo que ya la misión está Hecha Pero ahora hay que escaparse, ¿verdad? Ahora había que escaparse Salvo que hayan cambiado En esta misión La misión anterior que hicimos de explotar algo Había que escaparse Seguro que eso retrasa Efectivamente Hay que escaparse También debería ganar algo de tiempo Para que Ahí Vamos a ver Vale, solo puedo tirar a este tío Podría Eh... Me encantaría coger esa caja, tío Voy a finalizar el turno Esta caja Si podría cogerla Vale, aquí ahora también hay un Cantus por aquí No se ve, claro No se ve porque es, digamos, zona oscura Como en el StarCraft y demás Sobre la inmersión que hemos destruido ¿No os ha parecido que esos no eran depósitos de Blumac? ¿Qué estará tramando un col? Vale Vale, vamos a tirar ya Bueno, es que solo está este débil, tío Me da un poco igual, la verdad Voy a tirar a ese Que es el único que está flojino Y le damos vida y... Y no hay tutía A ver Vamos a cambiar la zona Porque ahora sí nos vendría bien ya Ver la situación desde aquí No, porque tengo que ir yo para allá Tengo que ir yo para allá, tío A... A escaparme Tengo que ir aquí Tengo que venir hasta aquí arriba A escaparme Entonces Lo ideal sería Bueno, pues vamos a... Vamos a montar aquí una pequeña guardia Para que la primera guardia ataque uno Y la segunda pequeña guardia ataque otro Y podría... Subir, pero luego tendría que bajar por el otro lado Entonces No me compensa Es una tontería Voy a poner aquí A bocajarro Voy a montar una segunda Subguardia Voy Y tienen que venir ellos El problema es que me han gastado Todas las guardias Muy mal eso Muy mal eso, tío Pensaba que... Que... Vienen ellos Vienen ahí un Kerr también de ese raro Vale, vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una cosa A ver No puedo No puedo Es que aquí hay un pelotero Se me ha formado aquí una pelotera, tío Que flipa, chaval Me ha formado aquí una pelotera Guapa, guapa, tío Parece que están quitando muy poco de vida Lo noto flojo de vida Lo noto flojo de vida No sé No sé por qué, tío Vale, ahora sí Otro impacto crítico ¡Ey, Tenji, tío! ¿Cómo estás, Tegirio, bro? ¿Qué tal, tío? Aquí estamos Preventando un jueguecillo, tío Que tenía tiempo ahí Que darle Y me había cogido el toro No quería demorarlo más, tío Vale, podríamos ir ahora con este Pero está muerto, tío No, no está muerto Vale, pues ya sí podemos ir Vamos a ver Vamos a verlo con la última Estoy haciendo una liada Metiéndose a todos juntos ahí, tío Estoy haciendo una liada Ahí había un Cantum de estos raros, tío Se me va a reventar a mí Voy a empezar Daño nivel 100 Pues claro, me ha reventado, chaval Vale Ese viene No me preocupa Y ese viene Vale Voy a poner ahí en medio Voy a atacar A este Vamos a intentarlo Perfecto Este aquí Para reventar a este también Sin munición Sin munición y viene No, no lo hemos matado, ¿no? Vale Nos mata a dos Muy bien, crack Vale No me preocupa Porque tengo La curita esta Que la estaba guardando Precisamente para este momento Curita Que esa es la importante La de arriba Vale Nos movemos Y ahora vamos a por este Que tampoco están Voy a quedar aquí detrás Voy a ver si puedo Curar Creo que este es el que más está A la vista Tal vez que me tire algún tipo De pepo o algo raro Que por ahora no he visto Que tirase Viene Directamente a nosotros Sí, sí, sí Es como un excom Pero Pero de guiar Pero de guiar o guar Me ha fallado ahí De hecho Tengo en el canal subido Tío Tengo en el canal subido El El nuevo excom El excom Quimera Squad Lo tengo subido entero Que me lo pasé hace Diez días Vale Reventado Ya nos podemos ir Una larva muerta Muy bien Zona de evacuación A la vista Vamos Te escucho Nah, pues ya nos vamos Ya se ha terminado Ya sí que sigue No hay ataque No hay ninguno Chaval Que ataque No me asustes Bro Informo Ok Parece que la misión ya Completada Si toda esa imulsión No era para un Brumac Ukon está tramando Algo muy gordo Muy gordo Como mis huevos Será mejor que regresemos Ítel legendario Qué buena Sí señor Vamos a ver si nos sirve De algo realmente Vamos a ver si nos sirve Porque quizá Ehh 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 Está a punto de subir De nivel Vamos a ver Ítel legendario Vamos a reclamar Las dos recompensas Son cajas raras Pero que luego nunca te dan Nada en condiciones Ehh Nunca te da nada Bueno Con todo ya Cositas repetidas Que ya tenemos Ganada de fragmentación Oye No me ganan nada Más 75 de daño What ¿Cómo? Sí, 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 sí Vale Pues entonces Vamos a ponérsela aquí Es 75 Puta madre Sí señor Me gusta Vale Vamos a Vamos a ver Este no me gusta Porque ahora mismo Tengo todo Bastante bien Esta unidad Consigue un 20% De impacto De la granada De fragmentación Pero es que Gave no tiene fragmentación Tío No, yo creo que Lo voy a dejar así 5% De evasión Esto se va a quedar así Esto se va a quedar así Pero esta sí Vamos a intentar A ver Baja la probabilidad De crítico Pero cuando Esta unidad Utiliza la habilidad De disparar Consigue un 20% De probabilidad De disparar Al mismo objetivo De nuevo Como una Bueno, hay que equiparlo Del tirón, chaval Hay que equiparlo Del tirón ¿Vale? Pues esto Se queda por aquí Ya nos iríamos A la siguiente misión ¿No? Sí, misión de rescate Aquí tenemos Quienes son obligatorios Unidades máximas Y unidades mínimas Gave con otro más Vale Perfecto ¡Suscríbete al canal!